Lamentablemente, el dolor sigue llegando a las familias en la zona sur del país en medio de esta pandemia por el COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud de este martes 8 de diciembre, ya se contabilizan lamentablemente 81 personas fallecidas en toda la región brunca de Costa Rica. De estas, la mayor cantidad es en el cantón de Pérez Celedón, que contabiliza 26 familias que han perdido a un ser querido. Le sigue el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas con 16, Osa con 15, Corredores con 14, Cotobrús con 6 y Golfito con 4. Para este martes se sumaron 88 casos nuevos de COVID-19. Corredores contabilizó 30 más, Pérez Celedón 19, Golfito 18, Osa 1, Buenos Aires 15 y Cotobrús 5. Con estos nuevos casos, la cantidad de personas con el virus activo en la región brunca de nuestro país alcanza las 2,952 personas distribuidas de esta manera. Pérez Celedón con la mayor cantidad en 1,229 personas. Le sigue el cantón de Corredores con 536 personas con el virus activo. Golfito 441, Buenos Aires 396, Cotobrús 240 y Osa 237. En el caso de las personas recuperadas ya suman 2,035. La mayor cantidad se registra en Corredores con 9,25. Le sigue el cantón de Golfito con 303, Pérez Celedón 293, Osa 231, Buenos Aires 167 y Cotobrús con 116.